El proyecto que aprobaron el jueves no tiene nada que ver con lo que le pedía la gente. Han desvestido impúdicamente la iniciativa legislativa popular. Su preocupación es otra, es que la banca no pierda, es no desabrigarla, no desarrolla, no desarroparla. Señor Valdobí, ¿está usted haciendo? Si tengo que elegir, me quedo con las personas que llevan esta camiseta con dignidad. Mírelas, porque va a verlas muchas veces. No son terroristas, no son nazis, son personas honradas, dignas, solidarias que luchan por una causa justa. Son personas que luchan por el sagrado derecho a un techo para todas las personas. Bienvenidas a Si se puede, el programa sobre vivienda de Toma la Tele. Hoy el escracher es silencioso, ¿vale? Ni fritos, ni gritos, ni insultos. El que no esté de acuerdo se puede volver para casa. O sea, cuando lleguemos a casa del diputado, nos vamos a poner en la acera de enfrente, no en la acera de la casa, ¿vale? Ni una sola pegatina, ¿eh? No hará insultos. Entonces, cuando lleguemos a casa del diputado, en la acera de enfrente, empezaremos con los afectados explicando cosas. Esta vez serán afectados que hayáis conseguido cosas con la paz. Daciones, alquileres, con donaciones, para el desahucio, ¿vale? Entonces, pediremos permiso a las tiendas o donde entremos a explicarles, mira, podemos pasar a explicar. Me llamo Matías González, soy un afectado de Dancia y gracias a la plataforma pues he conseguido donde estoy. Y gracias a todos ellos. Y os animo a todos vosotros también que sigáis en mismos pasos que yo. Al señor Moragas, a los diputados del Partido Popular, que se han inventado un chorro de ley, un parche de ley que no va a valer para nada, que lo van a tener, el problema sigue aquí, estamos aquí, mañana tendremos el mismo problema. Que no han enseñado a vivir en forma individual porque eso es lo que les sirve a este sistema y creo que nosotros hemos demostrado que juntos podemos esto y mucho más. Yo, yo parlo con una amiguita de catalán, yo voy a defenderme, me siento catalana porque estoy aquí, tengo una filla maravillosa que es catalana, no porque soy africana que nomás me identifico como africana. Avui me identifico como afectada de las hipotecas. Nosotros nomás utilizamos la inmigración cuando acercamos las elecciones. Aquí estamos para hacer la foto, pero cuando viven los problemas, cap gente no le interesa. Es un problema de todo, es un problema de los derechos humanos. Y yo creo que aquí para sacar a una familia, toda una familia, con niños pequeños, con personas de discapacidad, y que no les importa dónde dicen, y dicen que tú tienes derecho a una habitación digna, España no sé, pero a mí he tenido mucha vergonya. Sí, se puede, pero no volan. Yo firme una hipoteca multidivisa que me está llevando a la masa absoluta ruina y este gobierno con su ILP, con nuestra ILP echándola para atrás no me apoyan nada, porque barren con todo tu patrimonio presente y futuro. No te dejan que levantes cabeza nunca. Y todos sabemos que sí que se puede, que se puede y hay que estar ahí y lo vamos a conseguir, por supuesto que lo vamos a conseguir. Van parar la subhasta. Això no va timbre a ningú collons de fer-ho, només calapar. Per això, l'única manera de pagar-vos a tots és estar aquí, llibrant-os en llibreja i lluitant sempre. Plogui, faci sol i faci falta sempre. Estic a la vostra disposició i la paga de pares és casa vostra. Gràcies, companys. He parado ya dos desahucios, no me lo ha parado ningún partido político, no me lo ha parado un ayuntamiento, no me lo ha parado nada más que la plataforma de afectados por la hipoteca. Hemos perdido el miedo, no somos terroristas, somos personas afectadas que nos han hecho mucho daño, porque el daño que nos han hecho psicológicamente es irreparable. Que piensen muy bien que la ILP sí es viable. Mira, ya estaba en el borde de la desesperación, porque a mí ya lo mismo me daba vivir que morirme, levantarme como quedarme a acostar, estar todo el día comiendo como no probar bocado. Me daba todo, hasta que encontré a una buena amiga, que es muy pequeñita pero es muy grande. Me la encontré en el tren y me dio ánimo, me dio ánimo y ahí estoy. Gracias a eso conocí la paz. Conocí la paz. Y me levanté y allí estoy luchando a mis 70 años por lo que es mío. La semana pasada Ada Colau presentó el problema de los desahucios en España ante una comisión del Parlamento Europeo. Solo en 2012, según datos muy pacientes, se han producido 40.000 desalojos de primera vivienda, es decir, que afectan directamente a familias. 40.000 desalojos de primera vivienda es una cifra que puede sonar abstracta, pero imagínense que son más de 100 al día. España es el estado de la Unión Europea que con diferencia más está desalojando. Y al mismo tiempo se da la paradoja que es el país europeo que más vivienda vacía acumula. Las últimas cifras oficiales del estado hablan de 3.500.000 de viviendas vacías, lo que supone más del 13% del parque total. Por favor, Europa no le puede dar la espalda a los ciudadanos que están sufriendo una violación de derechos humanos que está suponiendo un sufrimiento innombrable e incluso la muerte de algunas personas. Gracias. Esto es muy fácil, señora. Bueno, usted está hoy aquí delante mío. Diga, delante de todos, ¿usted condena o no los escraches que usted está manejando en España? ¿Los condena sí o no? Dígamelo. No le he dicho, no tengo que condenar nada. Nosotros defendemos nuestro derecho a la protesta, nuestro objetivo derecho a la protesta. Por favor, vengan a España y veanlo. Envíen una delegación del Parlamento Europeo y hablen directamente con la gente afectada. Y van a comprobar la realidad. Hablen con los jueces, hablen con los policías, hablen con las familias afectadas. Que venga una delegación del Parlamento Europeo. Por favor, la población del Estado Español les pide al Parlamento Europeo que vengan a España y lo vean con sus propios ojos. Nuestro compañero Roberto ha hecho una entrevista a la plataforma de afectados por las viviendas municipales. Estamos con Lola, de la PAMS. Bienvenida. Gracias. Explícanos qué es PAMS. Bueno, PAMS son las siglas de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social. Es una plataforma que se creó por petición de las propias afectadas, ya que la problemática de la vivienda pública y social está planteando unos problemas gravísimos en los últimos tiempos y una problemática muy concreta. Sí, porque además está la PA, todo lo que está habiendo con las hipotecas, todo lo que pasa con los bancos, pero claro, con las viviendas sociales está pasando algo todavía más grave. Exactamente. Exactamente. La referencia de la gente de la plataforma afectados por la hipoteca, por ejemplo, es gente que ya estaba en crisis mucho antes del 2008, ¿no?, de esta estafa que hemos sufrido. Entonces, es gente que ya cumplía una serie de requisitos, una serie de requisitos tanto sociales como económicos, y que por lo tanto se ha visto afectada por esta crisis de una forma muy grave y muy especial. Entonces, la problemática que nos estamos encontrando es que tenemos desahucios a diario de estas dos entidades, como digo, y que estas dos entidades se han negado en rotundo a negociar con ellas. Por lo tanto, veíamos que la PA estaba completamente superada y que los movimientos de vivienda, realmente había una necesidad de crear esta plataforma específica para esta problemática de vivienda pública y, por lo tanto, se creó la PAPS para luchar fundamentalmente para una vivienda digna para gente de la empresa municipal de la vivienda, del IBIMA y también del IRIS, que es el Instituto de Reinserción y Realojo de aquí de la Comunidad de Madrid. Sí, pero bueno, contra la hipoteca hay banqueros, pero es que aquí lo que me estamos quedando un poco sorprendidos es que hay políticos detrás, con lo cual los políticos en teoría están para servir al pueblo y para ayudarle, no servicios sociales para ayudar a esas personas. ¿Eso está ocurriendo? Exactamente. Lo más grave de esta situación es que precisamente estas viviendas públicas se están construyendo y tienen una función social. Es decir, son viviendas que se pagan con los impuestos que pagamos absolutamente todos y, por lo tanto, tienen una función social. Es decir, proveer una vivienda digna a personas que no tengan los medios para proveérsela en el mercado libre. Entonces, la problemática que nos estamos encontrando es que en este momento lo que se está dando, con unos fines meramente especulativos, es que se está echando a gente de sus casas por motivos meramente económicos. Es decir, lo que nos estamos encontrando es que gente, si bien es verdad que hay gente que dice que son alquileres muy bajos, esto es una leyenda urbana. Es decir, hay gente de vivienda pública que está pagando más de 700 euros de alquiler porque les han metido en estos llamados alquileres con opción a compra. Por otra parte, aunque sí es verdad que hay gente que tiene alquileres bajos, hay familias, hay núcleos familiares que en estos momentos y debido a la crisis no están ingresando absolutamente nada. Es decir, su nivel de ingresos es de cero. Por lo tanto, esta gente obviamente no puede hacer pago al alquiler, ya sea alto o bajo, y por lo tanto tiene que dejar de pagar. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que sistemáticamente tanto MV como el IBIMA están acusando a estas familias de no querer pagar, de realmente que les están desahuciando porque no ven una motivación por su parte a la hora de pagar, o bien se están inventando causas como por ejemplo que son conflictivos, etc. Nosotros hemos reunido multitud de firmas en cada uno de los casos en los que se veía claramente que no, que no son más que excusas de estas empresas para poder seguir adelante con sus desahucios. Sabemos que por ejemplo la empresa municipal de la vivienda es una empresa que lleva en los últimos años acumulando una deuda astronómica. Entonces, en realidad lo que estos organismos están intentando hacer, como se vio por ejemplo con estas viviendas que Ana Botella quería vender, lo que estamos viendo es que realmente debido a esta acumulación de deuda, lo que quieren es echar a la gente de sus casas porque no les están proporcionando el dinero que ellos quieren y lo que están haciendo es que están cerrando estas casas, tapeándolas, incluso en ocasiones se quedan cuatro o cinco años tapeadas, con el fin de que se mantenga el valor de esa vivienda y eventualmente poder especular con ellas, que es lo que están intentando hacer. ¿Y con las personas? Y con las personas, pues las personas se están quedando sin hogar. Entonces, el problema que nos estamos encontrando es que, como digo, son gente, era un colectivo que ya estaba, que ya era vulnerable antes del 2008 y que por lo tanto ahora lo es mucho más, si cabe, y es gente que no tiene ningún tipo de alternativa habitacional. Entonces, realmente, incluso, bueno, hemos tenido reuniones delirantes con gente de estas empresas en las que se nos ha dicho que nos dan una semana para buscar una alternativa habitacional a estas personas, cuando en principio deberían ser ellos los que estuvieran ofreciendo estas soluciones que evidentemente no están ofreciendo. Y no simplemente no las están ofreciendo, sino que a gente que ya tenía sus casas les están echando de sus casas por motivos económicos. O sea, la gente no entiende muchas veces que los desahuciados por las hipotecas, no es como que la gente ya lo tiene muy asumido, ¿no? Es decir, sí, son los bancos que están desahuciando por motivos económicos, pero la gente se cree que en el caso de vivienda pública no es por motivos económicos, es decir, no es porque la gente no puede hacer frente, sino porque existe realmente una problemática asociada. Y eso no es real, es un tabú que tenemos que romper y realmente ni siquiera existen mecanismos como, por ejemplo, esta famosa moratoria, que es un consenso, bueno, es realmente absolutamente de mínimos, ¿no? Esta moratoria de dos años en situaciones rocambolescas en las que la persona ni siquiera puede comer a diario, ¿no? Entonces, esta moratoria de dos años, que ya digo, es absolutamente de mínimos y es una basura, ni siquiera se está dando en la vivienda pública y social. Entonces, porque la hipoteca, si estamos viendo con la ILP, todo lo que está pasando, se están dando soluciones, ¿se está dando soluciones, se puede hacer algo con las viviendas sociales? Absolutamente, o sea, en realidad yo creo que es más, es un deber de todos nosotros luchar porque la vivienda pública y social sea lo que debería ser, es decir, vivienda pública y social, como su nombre lo indica, es decir, que precisamente ese dinero, ese dinero que está establecido, que sirva precisamente para garantizar un derecho inalienable, un derecho constitucional, como es el derecho a la vivienda digna, se ponga en marcha. Entonces, nosotros, tanto desde la Plataforma Afectados por la Vivienda Pública como de todo el movimiento de vivienda, lo que estamos haciendo es intentar presionar para conseguir este tipo de iniciativas. Por ejemplo, hay una ley que dictó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es muy importante y a la que nos hemos atendido en multitud de ocasiones, que precisamente reconoce el derecho a la vivienda digna de una persona que tuvo que abandonar su hogar porque la desahuciaron de una vivienda pública, entonces decidió ocupar otra vivienda. Y este Tribunal de Derechos Humanos está reconociendo el derecho que tiene esa persona a tener una vivienda digna y, por lo tanto, a permanecer en esa casa. Nosotros, estas pequeñas victorias las estamos utilizando como precedentes y estamos presionando a estas entidades para que hagan lo que debería ser su función, lo que es su función, que es proveer una vivienda pública. ¿Y cómo se puede contactar con vosotros? Porque con la PAPS, y sabemos que a través de Internet hay reuniones que se hacen, pero con la PAPS, si la gente quiere informarse, ¿dónde puede ir? Pues bueno, la PAPS ahora mismo se está reuniendo en la calle San Cosme y San Damián. En principio era miércoles alternos, pero ahora mismo se está reuniendo los jueves. En cualquier caso, tenemos una web, tenemos una página que es PAPS, P-A-V-P-S, madrid.wordpress.com y luego también tenemos un email que es exactamente igual, es decir, papsmadrid.gmail.com. Entonces, en cualquiera de estas direcciones, las personas que lo deseen se pueden poner en contacto con nosotros y, en cualquier caso, a través de cualquiera de las asambleas de barrio o oficina de vivienda, a la Asamblea de Vivienda de Madrid, pues pueden llegar a nosotros y, bueno, a la plataforma y participar en ella. Bueno, felicitaros por vuestra labor un poco anónima, que no se desconoce tanto, y poder decir muchas veces lo de si se puede. Si se puede, sí. Muchas gracias, Lola. A ti. A continuación, os presentamos la agenda de esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos una semana más. Os recordamos que si tenéis cualquier duda, sugerencia, proponernos algún reportaje, tenéis nuestro correo electrónico. Si se puede, arroba tomalatele.tv. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!